Hola, amigos, amigas. Hoy estoy en Montilla, Moriles, un pueblo precioso de Córdoba. Javi, Javier Varela Malvido, está participando en un certamen de pintura rápida en una bodega preciosa, súper bonita. Fijaros qué lugar más maravilloso. Además, al final podéis ver aquí a ese crucificado precioso que es muy curioso porque está crucificado sobre una cruz de parra, de viña. Así que es un lugar maravilloso. Fijaros qué maravilla de sitio. Es increíble. Nunca había estado en una bodega como esta. Así que nada, luego pues os enseñaré el resultado del día de hoy de Javier Varela Malvido. Un besito enorme chocolate y feliz sábado. ¡Chao!